Buenas tardes, otro miembro destacado del partido de Podemos a más a una fortuna de más de un millón seiscientos mil euros entre su cuenta corriente y sus propiedades, Pilar, más de una docena. Se trata de Jorge Lagos, el responsable de cultura de la formación, quien ha desbancado a Monedero como el representante más rico de Podemos. Y la cita cultural por excelencia en Madrid tiene nombre propio. Arco abre sus puertas al público este fin de semana para dar a conocer la obra de los artistas contemporáneos. Carmen Calvo. Se trata de una de las 50 becas Europa que oferta la Universidad Francisco de Vitoria. Tres semanas de viaje por el continente para visitar, para estudiar y para conocer en primera persona los lugares relacionados con nuestras raíces. Los afortunados son alumnos de segundo de bachillerato con muy buenas notas y con ganas también de cambiar el mundo. El premio es, como pueden comprobar, muy suculento, así que entendemos, Marta y usted, que las pruebas van a ser muy difíciles. Los nuevos carril bici están provocando mucha confusión entre los vecinos y los conductores que van a trabajar a las tablas y no están acostumbrados a la señalización. El desconcierto surge sobre todo en algunos tramos por los que antes transitaban únicamente los coches y que ahora, Laura Rodríguez, deben compartir con los ciclistas. Miles de productos de consumo diario han sido destruidos hoy en Pozuelo de Alarcón. La mayoría de ellos son juguetes que ponen en peligro la salud de los más pequeños. Todos incumplen la normativa de consumo y el punto limpio se encarga de destruirlos. El desafío verde ha llegado a nuestra región. Bicicletas, motos eléctricas y coches sostenibles forman parte de esta caravana. Un nuevo reto de los responsables de España rumbo al sur, que ha sido diseñado para promover la necesidad de cuidar el medio ambiente. El objetivo, acabar con las emisiones nocivas. El desafío verde salió de Navarra y cruzará toda la península para terminar en Málaga. Ayer conocíamos el sueldo del profesor Juan Carlos Monedero. 43.000 euros anuales en la universidad, que se suman a lo que ha llegado a ganar entre 2013 y 2014 en total. Más de 422.000 euros, además de dos propiedades de sus dos casas. Bien, hoy hemos conocido que hay alguien todavía más rico que Monedero en su formación, en Podemos. Es este que ven el responsable de cultura, Jorge Lago. Obtuvo solo en rentas, fíjense, de sus propios bienes, 22.890 euros. Y en el banco, a más a una fortuna, fíjense, de más de 840.000 euros. Más de 130 millones de las antiguas pesetas. Y hay más, su patrimonio inmobiliario acumula 13 propiedades valoradas, aquí lo ven, en 800.000 euros. Analizamos las cuentas multimillonarias de los miembros de Podemos. Y desde la oposición venezolana denuncian que Podemos está siendo financiado por el régimen de Maduro. Ya lo han denunciado ante la Embajada de España y piden ahora al gobierno que sea la justicia quien lo haga. Los opositores aseguran que los próximos días viajarán aquí a Madrid para entregar documentos que respaldan su acusación. Afortunadamente, cuatro de esas niñas pudieron escapar de la tortura a las que le somete Boko Haran. Una de esas jóvenes que lo logró se llama Jara. Es el seudónimo que utiliza la pequeña. Es ella que están viendo y está aquí en Madrid para dar testimonio del cruel secuestro y de la barbarie de los terroristas islamistas. Un salvajismo tan aterrador que la joven ni siquiera ha podido explicarlo con palabras. Vean. Y este que ven a mi lado es Hugh Jackman. El famoso actor ha estado hoy en Madrid para presentar su última película, Chipi. Lo impresionante es que ha sido su holograma el que ha estado presente, mientras el actor se encontraba en directo desde Berlín. Ha dejado boquiabiertos a todos los presentes porque nadie hubiera jurado que Jackman no se encontraba de verdad en la sala. Por el momento esto es todo. Recuerden que regresamos a partir de las ocho y media. Disfruten de esta tarde de sábado. Y ahora les dejamos con los deportes porque Ancelotti ha respondido a la actualidad del Real Madrid. Sí, lo he hecho con...